¿Qué pasa en el agro? Todo lo que acontece en el mundo agropecuario. Autoridades de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia visitaron Guatemala y compartieron experiencias con los caficultores guatemaltecos. Logramos ver que hay una oferta de variedades como la NACAF14, los Archimores y la Obatá que se están promoviendo por parte de la institución para enfrentar el problema de la arroya. Estamos con nuestro centro de investigaciones buscando alternativas principalmente en buscar equipos para trabajar cosecha de café asistida mecánicamente y lograr en unos años tener elementos para mejorar la productividad de la mano de obra en cosecha y estar en capacidad de reemplazar parte de la mano de obra que pudiese llegar a faltar en la caficultura. Los retos son varios, es un reto agrícola, es decir, contra las enfermedades que nos aquejan como la arroya, es un reto económico por los bajos precios de café y el alto costo que tiene el café de Guatemala a través de su salario mínimo, a través de sus impuestos, a través de su falta de una ley de incentivos. También hay un reto muy grande que es el mercado internacional porque consideramos que debe haber una corresponsabilidad de toda la industria del café. Y hay, pues desde luego también un reto de tipo político, ¿verdad?, para que se le dé el lugar que le corresponde al mayor generador de empleo de Guatemala, como también hay un reto social y económico, toda vez que es el café quien mueve la economía rural y la economía rural es quien pone las ruedas para la economía de Guatemala. Quiero invitarlos al Foro Mundial de Productores de Café, que se realizará en Medellín, Colombia, del 10 al 12 de julio. Se analizarán los retos que enfrenta el mundo cafetero, principalmente desde la perspectiva del productor. Para mayor información, contactarse a la dirección que aparece en pantalla. Presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura. Con el apoyo de Popoyán. Siempre seguro.